Los adheridos que han participado en la campaña Navidad han generado 47 empleos durante la campaña. La verdad es que estamos muy satisfechos con este dato. Un poco nos alegra. Por supuesto que el objetivo del año que viene va a ser aumentar el número de socios y aumentar el número de empleos generados. Pero bueno, por primera vez creo que os damos una valoración concreta del impacto que ha tenido en la campaña. Además entendemos que en el resto de la ciudad, porque no todos los comercios son socios de Cádiz Centro, pues habrá generado muchísimo más empleo, con lo cual un poco refrenda la idea que veníamos comentando desde que empezó la campaña.